Mis cuervis preciosos, hoy por hoy tenemos una gran friada que será solamente para algunos que anden buscando el amorcito. Tenemos en puerta y prontamente una unión fuerte. Veo a tu pareja karmática hincada pidiéndote en matrimonio. Y está coronándola la gran sacerdotisa como dicen matrimonio y mortaja del cielo bajan. Pero te cuento, la primera persona en cuestión puede ser él o ella el rey de copas. Un personaje muy amoroso y pasional. Se caracteriza por brindar todo el apoyo físico y moral, protector, un líder maestro en su propio destino. Le cubre el éxito, el liderazgo, el juicio sabio. Buena pareja mi cuervis. Con los ojos cerrados da el sí. Te cubren los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis. No dejes de buscar el signo oculto. Esta carta simboliza la libertad, la creatividad, la prudencia y el buen juicio. La reina de Varas te marca a la pareja, él o ella. La carta de la reina en el tarot representa el poder y la autoridad femenina en todas formas. Es un símbolo de liderazgo, intuición y sabiduría. La reina es una figura maternal y protectora que posee una gran influencia y capacidad para guiar a otros. Basto nos habla del movimiento, de romper la barrera de nuestros miedos. A veces su esencia es demasiado imprudente, así que no confundamos la necesidad del movimiento para alcanzar los logros con la imprudencia. Ojo, mucho ojo. Lleva en su mano un gran girasol, además de otros presentes en la escena, lo cual significa la alegría, entusiasmo por la vida y la fertilidad. En fin, la unión y festejo muy próximos son excelentes resultados, sin miedos ni tanto cuestionamiento, pues esta relación la corona a la gran sacerdotisa. Esta carta expresa la sabiduría, la meditación y la reflexión interior. Es una mujer sabia y práctica que domina a la perfección las leyes por las cuales se rige el universo, que nos dice que esta unión es sumamente aceptada por los seres de luz y ascendidos. Si ya está, aférrate a ello. Y si no, busca, busca entre los signos de agua y sobre todo el signo oculto. Pero ya sabes, mi cuervis, que si ya tienes pareja, aunque sea de otro signo, no importa. Estás cubierta por el aura ideal para consolidar dicha unión. Según el portal brujería blanca, la más positiva para las uniones sentimentales es el arcano mayor de la sacerdotisa o la papisa. Esta carta simboliza el equilibrio, estabilidad y conocimiento sobre nuestras debilidades y fortalezas. En la base de la baraja, mi cuervis, nos anuncia la llegada rápido del amor. Con la moneda en la mano nos augura el triunfo total en todo aspecto. No dudes, no razones, mucho. Y dale al festejo. Albricias, albricias, mi cuervis. El lapso puede ser esta semana, pero todo el mes está presto y dispuesto para ello. El lapso puede ser esta semana.